Los cambios en la dirección técnica pueden ser un punto de inflexión en la plantilla de la Algeciras Club de Fútbol. Los jugadores están teniendo errores poco habituales. Borja Vicen dio la cara y no se explicaba qué le ocurrió en las primeras jugadas del pasado domingo. Nunca le había sucedido, pero no esconde sus errores. Yo creo que también es momento de dar la cara. Yo creo que he hecho los peores 30 minutos desde que he visto la camiseta de la Algeciras. Y el partido se resume en que el gol es falta de entendimiento y que la tengo que sacar de ahí, la tengo que sacar a córner o donde sea. Y las dos oportunidades del Real Murcia son en esa media hora, que no estaba bien, no estaba centrado, no sé lo que me ha pasado, no me había pasado nunca, pero bueno. Quizá el conjunto tiene que ser más práctico, es una de las conclusiones de los jugadores. Al final, como se dice, en el punto medio está la virtud. Entonces, en la búsqueda de eso estamos, pero lo que está claro es que cuando teníamos ciertas dudas e intentamos ser más prácticos, ahí estuvieron los resultados y a partir de ser prácticos, como vienen equipos aquí, al final se llevan los puntos, pues sobre todo fuera de casa hay que ser contundente, práctico, portería cero y a partir de ahí ya llegará. Y en casa con nuestro fútbol, sabiendo que hay ciertas zonas del campo en las que tenemos que ser muy competitivos, porque si no esta categoría te mata. Ahora la llegada de Ballesta puede ser la solución a un momento delicado. Todos están con el nuevo míster para salvarse como sea. Y nosotros trabajamos semana tras semana para intentar revertir la situación y yo creo sinceramente en esta plantilla. Ahora el martes llega el nuevo míster, a muerte con él, y a sacar todos los puntos que podamos, empezar a ganar fuera de casa y ya está, y salvar como sea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!